Me senté a descansar, ahora no puedo parar, estas piernas quiero dar, un paso más. Este muerto me impregnó, que su esencia deseó, las monedas que me dan, un paso más. Yo camino por ahí, y me ves pasar, soy un fantasma que rota este lugar. Sácalo, sácalo, sácalo. Y me ves pasar, soy un fantasma que rota este lugar. Soy un fantasma que rota este lugar, y me ves pasar, un paso más. Y me ves pasar, soy un fantasma que rota este lugar. Y me ves pasar, soy un fantasma que rota este lugar. Y me ves pasar, soy un fantasma que rota este lugar. Y me ves pasar, soy un fantasma que rota este lugar. Y me ves pasar, soy un fantasma que rota este lugar. Y me ves pasar, soy un fantasma que rota este lugar.